Ya lo probaron en China y en varios países del mundo, Casa Reserva de Don Chuy presenta Mezcal Dos Espinas, reposado un año en barrica de roble de vino tinto. Hola, los invito a probar el Mezcal Dos Espinas de la Casa Reserva de Don Chuy. China fue el primer país afectado por el coronavirus. El periodista mexicano Gerardo Campa platicó con Alfredo Montúfar Elu Jiménez, quien desde hace nueve años vive en ese país y es director asociado en KPMG Global China Practice. Muy buenas tardes, me llamo Alfredo. Les estoy enviando un gran saludo desde Pekín, China, donde he vivido un poco más de nueve años. El motivo del video de hoy es responder unas preguntas de mi estimado amigo Gerardo sobre la situación del virus, las medidas que se han implementado para hacerle frente, cómo ha impactado en la vida diaria de las personas y compartir perspectivas que puedan ser de ayuda para México en esos momentos en que la epidemia está iniciando en el país. Bueno, pues la primera pregunta que quiero responder es qué pasó al inicio aquí en China cuando se conoce este virus. El virus realmente se empieza a conocer en diciembre, pero las medidas que el gobierno chino empieza a aplicar para hacerle frente se dan en enero y en febrero. Estas incluyeron, por ejemplo, poner en cuarentena la provincia de Hubei, puesto que la capital en Wuhan es donde se dio la primera infección de este virus. También se puso en cuarentena otras ciudades que han sido afectadas por el virus y otras provincias, por ejemplo, como Checha. También se imponen restricciones al aumento de personas, restricciones a transportación. Se le indica a empresas, escuelas, restaurantes y, bueno, lugares en donde hay aglomeración de gente, pues que cierren. A empresas se les dice, bueno, ¿sabes? Haz que tu personal trabaje en línea. Y de hecho, esa ha sido mi situación. Yo llevo un mes y medio trabajando en línea en mi casa y no ha sido sino hasta esta semana que ya la gente empieza a regresar a las oficinas porque la situación ya está mejorando. Además de eso, se le indica a la gente que la única manera en la que pueda salir a lugares públicos es con cubrebocas. Yo tengo aquí uno en mi bolsillo. Ahorita se las muestro. Nada más podemos salir con cubrebocas a la calle. No podemos ir a casa de amigos. No podemos traer invitados a nuestros departamentos. De hecho, en donde yo vivo, en mi comunidad, pues hay unas puertas y hay unas guardias en donde cada que entras y sales van a checar, van a confirmar que eres residente de esa comunidad. Y te dan una tarjetita, esta aquí, que solamente gente que es residente en esa comunidad puede mostrar. Entonces, esto evita que pues traigas invitados. También, pues te checan la temperatura cada que entras o sales de la comunidad. En mi oficina, ya han instalado un escáner de temperatura para cada que entre una persona, pues checan la temperatura. Si está alta, pues te avisan las autoridades y lo más probable es que te pongan en cuarentena. Eso no quiere decir que todas las personas que tengan una temperatura alta tienen el virus, pero es uno de los síntomas. Además de eso, en los metros, en las entradas de metros, también está ese tipo de escáner de temperatura. Entonces, si han habido varias medidas que han sido estrictas, que la gente en el extranjero las critica de estrictas, pero pues han sido bastante efectivas en contener la propagación del virus, en evitar que más gente se infecte. Y al principio, pues el número de infectados llegó a unos 80 mil, a las muertes más de 2 mil personas. Pero ahorita ya la tasa de infección del virus, pues ya ha bajado bastante. Entonces, el número de infectados cada día ya no está en los 100, en los 200, ya está en las decenas nada más. E incluso ya ni siquiera en las decenas, sino de 1 a 9 personas. Pues esto me lleva a la segunda pregunta, que es si me siento en riesgo aquí en China y si planeo regresar a México. Pues realmente yo no me siento en riesgo aquí en China. Realmente, como he comentado, las medidas que ha implementado el gobierno chino han sido bastante, bastante efectivas en contener el virus. Y pues lo que estamos viendo ahorita en el extranjero, en países como Corea del Sur, Japón, Italia, España, Irán, es que ahorita que las cosas se están poniendo más, 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 desafortunadamente, más mal con respecto al virus en esos países, es clarísimo que las medidas que el gobierno chino implementó fueron las medidas más efectivas y más correctas para contener la propagación de la infección. Entonces, ahorita que está empeorando la situación en estos países, yo me siento incluso más seguro de estar aquí en China. Porque las medidas fueron rápidas, eficaces, se implementaron como se deben de implementar. Y ahorita, pues ya estamos regresando a la normalidad. Lamentablemente, en México esto está empezando. Y lamentablemente, aunque están los ejemplos de países como Italia, cuyo sistema médico es uno de los más avanzados en Europa, y sin embargo están siendo bastante impactados, o sea, impactados muy negativamente por el virus. Yo en México, lo que estoy notando por las noticias nada más, es que no se está tomando con la seriedad que se debe de tomar. Las autoridades, pues no lo están tomando tan seriamente como se debería de tomar. Entonces, hay un riesgo de que la situación en México empeore en las siguientes semanas. Y de hecho, pues, lo que está pasando mucho, que es lo correcto, es que los negocios, bastantes negocios en México, bastantes compañías, que no me extrañaría que tuvieran presencia aquí en China, pues están decidiendo, sabes qué, cerramos puertas y le decimos a nuestra gente que trabaje en línea, que no vayan a lugares concurridos. El virus está propagando por el mundo. Yo creo que debe de haber mayor cooperación y coordinación entre países para hacer frente a un virus de este tipo, porque lo que estamos viendo es que, pues sí, China está ayudando a muchos países, y muchos países están cooperando entre sí para, pues, encontrar una solución al virus y desarrollar una vacuna lo más rápido posible. Pero también hay países, pues, que no están cooperando, ¿no? Y que en lugar de cooperar, de hecho, pues, están haciendo lo contrario, más bien criticándose unos a otros. Aprovecho también para decir que, bueno, pues, una de las consecuencias del virus ha sido que hay personas, y lamentablemente hay personas que han tomado actitudes, pues, racistas, ¿no?, con este virus, y ese no es el caso. Ese no es el caso porque este virus pudo haber surgido en otros países, ¿no? Yo les compro, y en México cuando surgió el H1N1, el virus porcino, pues, también fue un impacto para nosotros. Se transmite tan rápido el virus que presenta una gran demanda en términos de personal médico, medicinas y camas en hospitales, y no hay ningún país, no hay ningún sistema médico en ningún país en el mundo con la capacidad necesaria para hacer frente a tal demanda. Es ese el mayor riesgo. Bueno, pues, ¿qué más les puedo platicar de esta situación? Además del riesgo en salud pública, pues, va a haber un impacto bastante grande en la economía. Los ejemplos de China y de Italia demuestran que las empresas que van a suplir más, pues, son las pequeñas y medianas empresas. Aquí en China, pues, ya debido a la reestructuración económica del país y a la disputa comercial con Estados Unidos, ya estaban, pues, siendo impactados sus cash flows, que si no tenían, pues, ya el dinero que tenían para invertir en expandir el negocio, en las operaciones, pues, ya no era suficiente. Entonces, cuando viene el COVID-19, pues, todavía más les impacta, porque debido a las medidas que se implementa para hacer frente al virus, pues, obviamente, se impacta a todas las cadenas de valor y cadenas de distribución. Entonces, cae la demanda, caen las importaciones y también, pues, los países en el extranjero empiezan a implementar sus propias medidas para, este, pues, checar con, 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 con... para controlar más las importaciones de productos chinos, ¿no? Porque hay un miedo de que mediante esos productos, sobre todo productos perecedores, pues, se pueda contagiar este virus. Entonces, sí hubo un impacto grande en la utilidad de las empresas, pero gracias al gobierno chino, pues, han implementado medidas para poder ayudar a las empresas a sostener sus negocios y, pues, para poder, este, ayudar a la economía que se recupere a medidas fiscales y monetarias. Ahora, no sé qué medidas podrían implementar en el gobierno, por el gobierno mexicano en México para ayudar a las empresas. Pero sí va a haber un impacto. Y el impacto va a ser más fuerte mientras más tiempo se tarden en implementar medidas de cuarentena, de restricción de viajes y de restricción, y, bueno, de restricción de aglomeraciones para evitar el contagio del virus. Entre más se tarden en implementar medidas como esas, que a ustedes les puedan parecer estrictas, hay mayor probabilidad de que el impacto económico sea más fuerte. Entonces, ante la inactividad de las autoridades, yo lo que les puedo comentar es que, por favor, está en ustedes tomar conciencia y sensibilizarse sobre el riesgo que implica este virus. Si ustedes actúan ahora, entonces el riesgo que va a implicar para su economía va a ser menor. Ya lo probaron en China y en varios países del mundo. Casa Reserva de Don Chuy presenta Mezcal Dos Espinas, reposado un año en barrica de roble de vino tinto. Hola, los invito a probar el Mezcal Dos Espinas de la Casa Reserva de Don Chuy.